La camioneta La camioneta tiene motor nuevo, instalación eléctrica nueva Batería nueva, que es una batería de 110 Tiene pintura original, volante original, tablero original Insignias, manijas La verdad un sueño la camioneta Estamos pidiendo 800 mil pesos, sí, y hay que transferir Creo que el precio producto Garmo Piña Tiene las tazas originales Y tiene la medida de las ruedas originales Que venían en la época Así que bueno, agradecerte y la publicás Abrazo grande y bueno, gracias Tal y como siempre lo hacemos Nos encargamos de contactar a gente con gente A aquellos que quieren vender un rastrojero Con los que lo quieren comprar En este caso se trata de un caburé Que es el modelo que más me gusta De todo lo que ha sacado la IME El faro triangular Esa forma de lechuza que tiene cuando lo mirás de frente Es decir, es un estilo refinado De lo que fue el cambio de carrocería del rastrojero Fue hecho por ingenieros italianos Que estuvieron trabajando en la IME En un galpón separado de la línea de producción Tal cual como nos lo contó el ingeniero Félix Sanguinetti En aquella entrevista memorable que pudimos hacerle en Calamuchita El rastrojero caburé tiene ese refinamiento de lo que son las pick-ups Realmente fue un desafío muy grande para estos ingenieros y diseñadores italianos De lograr una nueva carrocería para este mítico vehículo Claro está que el estilo es muy parecido al Fiat 1600 Y bueno, viene justamente de la industria italiana Los ingenieros y los diseñadores que fueron encargados de hacer este nuevo diseño Fue revolucionario en su momento Porque se puso el rastrojero a la par de las modernas pick-up que había en su momento Dodge, Ford, Chevrolet Es decir, todo estaba de la mano de empresas multinacionales Y el rastrojero es el único vehículo argentino que salió a competirles De igual a igual Recordemos que para cuando se cerró la IME Tenían el 78% del mercado de los utilitarios diésel Le decían el camioncito liviano Tal como figura en algunos catálogos En algunas publicidades, en algunos afiches, en algunas revistas Este formato de caburé es realmente hermoso Y en este caso tiene un motor indeneor Quiere decir que es el caburé pero modernizado en su motorización Es un vehículo espectacular Para aquellos amantes de los clásicos Este es el vehículo ideal Y tal como lo comentó el propietario Está en condiciones magníficas No podemos decir que esté en perfecto estado Pero sí es magnífico su estado de conservación Y cómo lo ha tratado esta familia Simplemente lo que estamos buscando Es una nueva familia para un fierro viejo Y cómo lo ha tratado esta familia Gracias por ver ¿Y quién es causante de que piden boludeces ahora? Ustedes, con el galpón rastrojero, ¿eh? Le tienen manija nomás, le tienen manija. Después de un par de años más va a ser más barato comprar un Ferrari que ve comprar un rastrojero. Le tienen manija nomás. ¡Suscríbete al canal!